bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a ver algunas de las novedades de miui en el apartado fotografico y otras nuevas funciones que han aparecido recientemente estas nuevas funciones posiblemente llegaran a tu dispositivo en unas semanas o meses han aparecido hace poco en la version china o la version de xiaomi.eu que siempre llegan antes las novedades este telefono es un mi 11 con android 12 y esta version es de principios de noviembre de 2021 bueno pues una de las novedades es el modo rendimiento o alto rendimiento que le da una mayor fluidez al telefono ya mostre en el video anterior que las pruebas que le hice las aplicaciones las abre con la misma rapidez practicamente tarda lo mismo pero despues de unas semanas con esta nueva funcion me he dado cuenta que lo que mejora de este modo alto rendimiento es la respuesta del tactil de la pantalla he probado con la aplicacion touch multi test que te da una cifra aproximada de la frecuencia de muestreo del tactil esta aplicacion no es exacta al 100% pero con el telefono en modo ahorro se puede ver que se queda en unos 280 hercios y si lo ponemos en modo alto rendimiento se mantiene facilmente por encima de los 300 hercios llegando a 350 hercios en modo normal llega tambien a esos 350 hercios pero le cuesta mas llegar a esa cifra como que se laguea mas no obstante esta aplicacion como ya digo no es muy exacta porque este mi 11 llega a los 480 hercios segun xiaomi y con esta aplicacion podemos hacernos una idea de los cambios que hay en uno u otro modo otra de las novedades es la caja de herramientas que podiamos acceder desde la aplicacion mi video y desde aqui podiamos elegir en que aplicaciones queriamos que se mostrara el acceso a esta herramienta bueno pues ahora tiene mas funciones como por ejemplo crear un acceso directo a tus aplicaciones de forma que puedes desde cualquier sitio abrir las aplicaciones minimizadas si quieres ponerla a pantalla completa desde el gestor de aplicaciones recientes las pones a pantalla completa tiene mas opciones como un modo de reproducir los videos que estan grabados a 720 y reproducirlos con una definicion de 2k la camara nativa de miui es la que mas funciones nuevas le han incorporado por ejemplo en los ajustes de grabacion de video podemos grabar con la pantalla apagada despues de 3 minutos grabando que se apagaria la pantalla para ahorrar energia y esta opcion esta muy bien para videos largos pero tiene otras opciones muy curiosas como el modo de grabar videos reduciendo el sonido ambiente y aqui te muestra una demo con la diferencia del sonido con y sin activar esta funcion justo abajo nos dice que podemos monitorear el sonido mientras grabamos que significa esto pues que si conectamos unos auriculares podremos escuchar el sonido que capta el microfono cuando esta grabando y de esta forma saber si el audio que graba esta bien para lo que queremos grabar y lo malo es que necesitamos conectar los auriculares directamente porque darle no vale los auriculares por bluetooth otra opcion es esta que se llamaria en español preservar los ajustes de configuracion y aqui te muestra como quieres que abra la camara por defecto no se por ejemplo con la opcion de embellecer activada o con la inteligencia artificial tambien activada o desactivada ahora viene la mejor opcion de camara para mi gusto que se encuentra en los ajustes de fotografia y es esta que veis que ya la tengo activada y sirve para hacer un toque y tomar una foto y esta seria la forma mas facil de tomar una foto cuando estas sujetando el telefono con una mano y es que simplemente con un solo toque la camara te enfoca en la zona que has tocado y luego te hace la foto ademas lo hace de una forma rapida es practicamente tocar enfocar y disparar la foto bueno pues estas han sido las novedades principales de miui pulsa like para mas videos como este nos vemos en el proximo video